Donde la libertad Hoy somos armas y nos disparamos ¡Y nos disparamos! Cierra los puños, recuerda al enemigo La misma cara de todas las desgracias La falsa lengua, el dulce veneno Torción pública, tráfico y soborno Punto poder, que nos condena Hoy somos armas y nos disparamos ¡Y nos disparamos!